¿Serás tu bandera, o la ponga en la extranjera? ¿Serás tu bandera, o la ponga en la extranjera? Yo solo sé... Que yo, como el resto de los españoles, solo me sé las dos primeras frases. Esto ya es cierto. ¡Priqui, priqui! ¡Viene una sorpresa! Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro, no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás Y si pudiera dictarles que mienten Que lo llevamos escrito en la frente Que todo es distinto Y te esperaré, tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás, desvolver Puedo echarme atrás, desvolver Y esta vez Y esta vez Yo me diría ¿Qué? Y esta vez 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 Que se cierran las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y viene y viene y viene y está por ti No nos quieres soplar el defecto Y esas ganas de ver nuestra besión El idioma que tú y yo sabemos De tu cuento del mío Y todo es por ti Y te esperaré Y tu no te alejes Y todo es por ti La razón Que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Puedeme gozar Y no te alejes Andare Y no te alejes Y la razón Y yo te diría Y todo es por ti Y no te alejes Y ya quedo bien, que yo soy de ti Y esta vez, y esta vez confesaría Fuera de la herida Fuera de la herida Todo es por ti Y ya lo perdoné Y esta vez Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duele la caña Que se cierren las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y esta vez 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 Que se quer Y esta vez Gracias.